Muy buenos días, hoy nos encontramos en el día 12 del estado de emergencia, 27 de marzo del 2020. Quiero empezar saludando la presencia en Palacio de Gobierno de quienes están hoy en la primera línea de batalla frente a esta enfermedad, el coronavirus, a todos los profesionales y servidores del sector salud. Hoy acabamos de terminar una reunión donde ha estado el ministro de Salud, pero nos han acompañado aquí en la sala principal de reuniones de Palacio de Gobierno, médicos, enfermeras, obstetras, biólogos, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, técnicos de laboratorio, psicólogos, nutricionistas, ingenieros sanitarios, asistentes sociales, técnicos administrativos, entre otros profesionales que sin su colaboración no podríamos hacer frente de manera adecuada a esta enfermedad. Y vienen pertenecientes a diferentes instituciones, obviamente el Ministerio de Salud, pero también E-Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Policía Nacional del Perú, representantes de los hospitales Cayetano Heredia, Santa Rosa, Os de Mayo, Vitarte, Sergio Bernales, Villa de Salvador y Polito Unanue. También vienen y han estado presentes en esta reunión representantes del Instituto de Salud de Niño, Instituto Nacional de Salud Mental, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, entre otras importantes instituciones. Quiero expresarles en nombre de todos los peruanos el agradecimiento y el reconocimiento por su invalorable trabajo, por su esfuerzo y su compromiso en estas circunstancias difíciles, y hacer extensivo el reconocimiento a los miles y miles de profesionales de la salud a lo largo y ancho de todo el país. De manera espontánea y voluntaria, todos los días, la población les agradece su trabajo e incluso simbólicamente salen a sus ventanas, a sus balcones, justo cuando inicia la hora de la inmovilización obligatoria, para agradecerles a través de sus cantos, de sus gritos, de sus aplausos. Gracias porque realmente están ustedes siempre cuando más lo necesitamos, en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, en los momentos donde se requiere todo su apoyo, ahí ustedes están presentes. Y hemos escuchado no solamente al Ministro de Salud, sino han intervenido 10 personas en representación de todos, y hemos escuchado intervenciones muy, muy interesantes con aportes y sugerencias valiosas, y vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, recomendaciones donde no debería haber ningún servidor del sistema de salud que está afrontando esta enfermedad, que no tenga un seguro de riesgo de vida, por ejemplo. Y es que todavía no tenemos la interoperatividad del sistema de salud. El sistema de salud en nuestro país funciona todavía como islas. Por un lado está el Ministerio de Salud con sus hospitales, en los gobiernos regionales, por otro lado está el seguro de salud, por otro lado está la sanidad de las fuerzas policiales, de la Policía Nacional. Y entonces, cuando un ciudadano requiere la atención del sistema de salud y va a un hospital o a un establecimiento de salud, dicen, no, usted le corresponde en tal otro. Y entonces, es el ciudadano el que tiene que buscar su salud cuando nosotros deberíamos organizarnos como Estado para atender al ciudadano e internamente ver cómo distribuimos los costos y los recursos de la atención que corresponde. Y también lo han dicho que muchas veces de las crisis, como la que estamos viviendo en este estado de emergencia, salen las grandes oportunidades. Aquí estamos haciendo un gran esfuerzo para que podamos enfrentar esta enfermedad de manera interrelacionada entre todos. Y que luego, cuando superemos la enfermedad, porque la vamos a superar con el esfuerzo de todos, podamos seguir trabajando así, de manera conjunta. Entonces, de esta crisis puede ser una gran oportunidad para mejorar nuestro sistema de salud y para dar una mejor atención a todos y cada uno de los ciudadanos. Hoy tenemos los resultados de reporte que nos hace el Ministerio de Salud respecto a la evolución de la enfermedad. Se han tomado las muestras y procesado más de 10 mil casos, exactamente 10 mil 65 personas, de los cuales 9 mil 430 son negativas y 635 han dado positivo. Estamos por el orden siempre del 6.3% de personas positivas respecto al total de que se han evaluado. Tenemos a la fecha 79 de estos 635 casos positivos que están hospitalizados y de los cuales 21 están en las unidades de cuidados intensivos y 19 de ellos con ventilación mecánica. En consecuencia, podemos apreciar de que la evolución de esta enfermedad está aumentando, pero dentro de los parámetros que buscábamos nosotros controlar en este periodo de la enfermedad. También nos hace saber que la Policía Nacional el día de ayer detuvo a 2.642 personas que incumplieron con las indicaciones. Y lo que llama la atención es que es una cifra igual o más alta que la de otros días. En consecuencia, siempre tenemos que reiterar el llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Veíamos nosotros y tenemos aquí unas cifras de una encuesta que se ha hecho de conocimiento de la ciudadanía el día de hoy, donde dice que el 92 por ciento de la población dicen que está cumpliendo con el aislamiento social obligatorio. Hay un 8 por ciento de peruanos y peruanas que reconocen que no están cumpliendo. Esta guerra contra esta enfermedad la ganamos todos, pero todos juntos. No podemos darle una ventaja al virus de ese 8 por ciento que dice que no cumple, que abiertamente acepta que no está cumpliendo. El esfuerzo del 92 por ciento de ciudadanos que sí cumplen no puede quedar en vano si no logramos que ese 8 se sume. Y esa es la tarea de todos. Lo bueno es que también la población que ha sido preguntada, en un 94 por ciento, creen que vamos a salir airosos de este gran problema. Solamente hay un 6 por ciento que tiene cierto escepticismo de que no vamos a lograr. Pero para eso tenemos que seguir trabajando como requerimos. Aquí todo el personal de salud que pone todo su esfuerzo, pero si sigue habiendo gente irresponsable que no cumple, cada vez van a ir más personas a requerir los servicios en los hospitales y pueden llegar a saturarlos hasta donde ya no podamos atenderlos. Y eso es lo que queremos evitar con estas medidas. Porque las medidas que estamos tomando van en dos sentidos. Primero, para evitar que la curva de contagio se dispare. Eso es fundamental y lo estamos logrando. Sigue habiendo, pero dentro de la evolución esperada. Y el otro objetivo es articular entre todos para tener una mejor preparación para atender los casos de contagio, los pacientes que han dado positivo y que requieran hospitalización. Seguimos trabajando en ello y vamos a reforzar todas las medidas que estamos haciendo. Quisiera también comentarles que el día de ayer, como lo anunciamos, presentamos un pedido de facultades legislativas al Congreso de la República. Y en horas de la noche recibimos la información que estas facultades habían sido otorgadas por el Congreso. Cosa que le agradecemos, lo que muestra también la voluntad del Poder Legislativo, este poder del Estado de contribuir para el logro de los objetivos. Todos tenemos que sumarnos para lograr la meta que nos hemos propuesto. Nos han dado facultades, pero queremos hacer mención que pedimos facultades en 11 aspectos. Es decir, dividimos 11 criterios en los cuales pedíamos facultades al Congreso de la República y nos han dado sólo de 10. Hay un aspecto que para nosotros es sumamente relevante, que el Congreso ha retirado del pedido de facultades. Nos referimos a las facultades para que sea, para que le podamos generar el marco legal, o sea, el sistema le genere el marco legal para que la Contraloría General de la República pueda hacer control concurrente. Ese punto que es de suma importancia lo han retirado. Nosotros tenemos que ser proactivos y pensar siempre en positivo y seguir para adelante. Entonces, hoy inmediatamente hemos articulado en el Consejo de Ministros y hemos preparado el proyecto de ley. ¿Qué es lo que queríamos? Nosotros no queremos que la Contraloría intervenga a nuestro criterio. Lo único que queremos como Ejecutivo es que haya el marco legal para que la Contraloría pueda controlarnos. a nosotros mismos, como también a todas las instituciones que van a hacer uso de dinero, de recurso público, para atender lo que requerimos en este momento de emergencia. Y miren, lo que planteamos en una ley es sumamente simple y clara, que es lo que queríamos, pero con la agilidad que nos puede dar la delegación de facultades. Es una ley de dos artículos y una disposición complementaria. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto que la Contraloría General de la República aplique control simultáneo o concurrente en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Punto. Artículo 1. Artículo 2. Aplicación del control simultáneo o concurrente para las inversiones o cualquier contratación de bienes, servicios u obras con cargo de los pliegos nacional, regional y local. La Contraloría General de la República aplica control simultáneo o concurrente durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada a consecuencia del brote del COVID-19. Y la disposición complementaria, única. La propia Contraloría General de la República emite las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley. Por ahí se ha querido desinformar diciendo de que pretendíamos como Ejecutivo un control a nuestra medida, en absoluto. Lo único que queremos es que haya el marco legal para que la Contraloría pueda venir, pero ya, porque ahora estamos actuando. La emergencia no espera. Las decisiones, como a ustedes les consta, son día a día. Y queremos tener a la Contraloría al lado para que haga el seguimiento conforme vamos tomando decisiones. ¿Y cómo interviene la Contraloría? Como crea conveniente. Quien determina la forma es la propia Contraloría. Nosotros quisiéramos que ya esté ahora. Incluso en Consejo de Estado lo invitamos al Contralor Nelson Chac para que ya pueda incorporarse. Y dijo, no puedo porque no tengo marco legal. Ya pues, aquí está el marco legal. Nada más. ¿Y cómo? Como está establecida los criterios y las propias normas de la Contraloría. Hay otro proyecto de la Contraloría que está en el Congreso para mejorar su trabajo en condiciones ordinarias, normales, fuera de la emergencia. Que continúe su evaluación en el Congreso y finalmente lo apruebe si cree conveniente el Congreso. Pero necesitamos que ahorita esté la Contraloría. Para eso pedimos la delegación de facultades en este tema que lo retiró. No sé bajo qué criterio el Congreso. Respetamos la decisión, pero decimos necesitamos. Entonces, aquí está el proyecto de ley. El propio Presidente, el Consejo de Ministros ha conversado, porque es un tema sumamente relevante para nosotros con el Presidente y parte de la directiva del Congreso de la República, para que estos puedan verlo. Y esperemos, hoy presentamos este proyecto de ley y esperamos que en los próximos días, lo más pronto posible, pueda ser aprobado. Porque hay temas que sí podemos nosotros realizar como Ejecutivo a través de las normas que generamos nosotros y que la ley nos permite. Hay otras que no podemos y para eso necesitamos las facultades. Y en función de esas normas, nosotros hoy día estamos publicando el decreto de urgencia que el día de ayer dimos conocimiento a toda la población con medidas sumamente importantes. Tenemos a respecto que vamos adicionalmente de los 380 soles que ya estamos canalizando y que en un gran porcentaje ya hemos distribuido a 2 millones 700 mil familias en todo el Perú, también en este decreto de urgencia que hoy publicamos, estamos aumentando a 800 mil familias adicionales que son de trabajadores independientes o informales, que también necesitan esos 380 soles. Pero puede que por la distribución y el proceso administrativo puede demorar para que llegue a todas las familias vulnerables, que es donde queremos que llegue. Entonces, queremos también usar, aparte de otro nivel de gobierno, de los municipios, para poder llegar a estas familias vulnerables que están a lo largo y ancho de todo nuestro país, que es muy extenso. Por eso es que también estamos aprobando una disposición para hacer una transferencia de un poco más de 200 millones de soles a los 1.874 municipios para que puedan ellos adquirir y distribuir artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar. Y entonces, ellos, los municipios, van a llegar, como son las instituciones que están más cercanas a la población, nosotros, en el gobierno nacional, estamos organizados a través de 18 ministerios. Tenemos alcance nacional, pero son 18 ministerios. El gobierno local, los municipios, están organizados en 1.874 municipios y están más cercanos a la población. Es la institución del gobierno que está más cercana. Bueno, estamos formalizando a través de este decreto de urgencia la autorización de la transferencia para que ellos puedan llegar también y de manera complementaria llegan a los hogares vulnerables con una canasta básica de alimentos para que puedan cumplir estas familias, el estado de emergencia, que ahora, como ya todos sabemos, se cumple hasta el día 12 de abril próximo. Entonces, pero también queremos que lo hagan con total transparencia y honestidad a los municipios, tanto la compra de los alimentos como la entrega que corresponde. ¿Y quién puede hacer la verificación de ese control? Primero, el propio Estado, a través de la Contraloría, con el documento que estamos presentando este proyecto de ley al Congreso de la República, para que puedan verificar. Y dos, ¿quién hace la fiscalización? La propia ciudadanía, porque en el documento estamos también indicando que los municipios, una vez que entreguen, tendrán que elaborar un padrón diciendo a quienes entregaron estos alimentos. Es decir, hay una canasta que se va a entregar a las familias vulnerables, a las que realmente lo necesitan, pero tiene que haber un padrón. Hay municipios muy pequeñitos, que seguramente es más fácil organizarse. Hay municipios pequeños, hay municipios medianos, y hay municipios grandes, y hay otros muy, muy grandes. Para cada tipo de municipio deberá haber una organización ad hoc, adecuada para poder hacer esta transferencia y poder hacer la adquisición. Y entonces, por eso es que no es un solo monto por municipio. Hay municipios que tienen en su jurisdicción 500, 600 personas, y hay municipios que tienen más de un millón de personas. Obviamente no puede ser la misma cantidad. Se ha determinado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen rangos de municipio para dar la transferencia. Eso está claramente establecido para que podamos administrar los recursos de la manera adecuada y todos tengan proporcionalmente similares cantidades para atender a la población bajo su jurisdicción. En consecuencia, es importante eso sí, porque los municipios que querían también ayudar, que son la gran mayoría, también van a tener la oportunidad de participar en este proceso de apoyo a las familias vulnerables en esta emergencia, en este aislamiento que estamos pidiendo a toda la población. Para ello, también es necesario el control concurrente, y para ello también se van a hacer las transferencias correspondientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, manifestarles que el 113, que es el que recibe la llamada de las personas que tienen síntomas y tienen duda que tienen o no tienen este virus, sigue recibiendo llamadas falsas. Ya tenemos 325 líneas suspendidas, y seguiremos suspendiendo las líneas conforme sigan habiendo llamadas falsas que afecten precisamente el normal desempeño de todas las instituciones. Hoy también hemos solicitado para que puedan los diversos medios de comunicación hacer sus consultas a quienes estemos aquí presentes y con gusto escuchamos la pregunta de los periodistas. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de TV Norte, Canal 7 de Cajamarca. La pregunta es, ¿se va a facilitar la instalación de laboratorios descentralizados para diagnóstico rápido de COVID-19, ya que de provincias el envío de muestras demora demasiado? Por favor, la respuesta a cargo del ministro de Salud. Muy buenas tardes, compatriotas. Señor presidente, previo a responder la pregunta, como profesional y como ministro de Estado en la cartera de salud, quiero agradecer este significativo momento de haber invitado a mis colegas, al equipo de salud que está en la primera línea de combate de esta epidemia. Agradecer la presencia también aquí de la academia, de la cooperación internacional y de la asociación de clínicas particulares que forman parte del conjunto del sistema de salud que estamos día a día comunicándonos para desarrollar los protocolos, la organización de los servicios y los diferentes aspectos que comprenden las 11 estrategias, los 28 componentes del conjunto de actividades orientadas a enfrentar la epidemia. Uno de esos componentes de los 28 es el diagnóstico de laboratorio y dentro del diagnóstico de laboratorio, como lo hemos dicho acá, tenemos en nuestro arsenal tres alternativas. La prueba molecular que ya teníamos instalada en el país, una segunda prueba molecular que está en estudio de implementación, que felizmente sus equipos se encuentran en el país y cuyos kits estamos prestos a comprar cuando el protocolo haya sido aprobado. Y tenemos la tercera, que es las pruebas serológicas, también denominadas pruebas rápidas. Y directamente a la pregunta que se me hace desde Cajamarca, nosotros hemos incorporado como soporte al Instituto Nacional de Salud laboratorios del sector privado, laboratorios de las universidades y laboratorios regionales, en los cuales ya se encuentran operando en Trujillo, en Iquitos y en Arequipa, y a los cuales se incorporarán otros progresivamente. Sin embargo, para el diagnóstico rápido, felizmente, no se necesita un soporte laboratorial. Es una prueba de fácil uso, directamente de uso de los profesionales, y para ello no se va a necesitar descentralizar laboratorios para la prueba rápida. Gracias, ministro. La siguiente pregunta es de ATB. La pregunta dice, ¿Perú compró las pruebas rápidas a la misma empresa que España? ¿Nos puede precisar a qué empresa se le compró? Además, el primer lote de pruebas debería llegar hoy, ya están en Lima. ¿Cuándo estarán listas para que sean utilizadas? Señor presidente, nosotros podemos afirmar categóricamente que las pruebas rápidas compradas por el Perú no corresponden a las mismas empresas proveedoras de España. Segundo, podemos afirmar, y he sido informado al respecto, con doble, hemos ido a revisar los registros, que los proveedores, que los productos que nos han sido vendidos al Perú cuentan con las certificaciones de calidad que nuestro país exige. En tercer lugar, la compra que hemos hecho de un millón cuatrocientos mil pruebas rápidas ya está en proceso de ingreso al país. En cuarto lugar, esta prueba no va a ser implementada inmediatamente, ya que se necesita una prueba de campo. Nosotros, durante la próxima semana, como es una nueva tecnología que se va a usar en el Perú, vamos a, conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud, vamos a probar en el país el grado de su utilidad para doblemente contrastar lo que ya está probado internacionalmente, que es una prueba eficaz. Y es parte del protocolo de cualquier producto que ingresa al país por primera vez. Y finalmente, en relación con los grupos poblacionales, nosotros tenemos nuestro grupo de expertos que ha discutido el protocolo, que ya está pronto a terminarse, y se han identificado grupos especiales de riesgo. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras de salud que se encuentran aquí presentes, es uno de los grupos en los cuales se va a implementar la prueba rápida debido a su altísimo grado de exposición al virus. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Radio Los Ángeles de Pasco. La pregunta es, ¿cómo se monitorea con la ampliación del Estado aquellas empresas que no despidan al personal? Radio Los Ángeles, ¿cómo se monitorea? Los Ángeles de Pasco, señor presidente. Perfecto. ¿Cómo se monitorea con la ampliación del Estado aquellas empresas que no despidan al personal? Nosotros, a través del Ministerio de Trabajo y a través de Zunafil, estamos también haciendo el control de que todos respeten los lineamientos que están establecidos en cada una de las normas legales que vamos generando. Hemos generado una serie de normas legales en materia económica, en materia de salud, también en materia laboral, y entonces es el Ministerio de Trabajo el que tiene que ver y va a estar velando el cumplimiento de esta disposición. La siguiente pregunta es del portal WIC. Diversos economistas han establecido la necesidad que se adopten medidas integrales desde el Ejecutivo para que no se rompa la cadena de pago y se salve a las empresas. ¿Qué otras medidas específicas se han previsto en materia económica para evitar la quiebra de empresas y el consiguiente despido de trabajadores en caso que la emergencia se pueda extender aún más? ¿En qué consistiría en todo caso la reactivación post-emergencia? Como ya también lo hemos dicho en varias oportunidades, nosotros trabajamos en dos etapas y algunas de manera simultánea. Una es la etapa de la contención de la epidemia y en la cual aquí tenemos la primera línea de contención de la epidemia. Pero también sabemos que ya la epidemia no solamente ha generado una emergencia en el sector salud, la epidemia ha generado una emergencia en todo el sector social, pero también en todo el sector económico, financiero. Entonces, estamos tomando acción en cada uno de esos sectores que están en emergencia producto de esta enfermedad, de esta pandemia mundial. A respecto sobre cómo vamos a garantizar la liquidez y cómo a través de esta liquidez vamos a impedir que se rompa la cadena de pagos que es fundamental preservar, yo quisiera dejar a la Ministra de Economía que nos cuenten el tipo de acciones y reuniones que vamos teniendo para conseguirlo. Gracias, Presidente. Como hemos dicho desde el inicio, no vamos a escatimar en proteger la salud de los peruanos, en contener el coronavirus y tampoco vamos a escatimar en garantizar la reactivación económica. El monto que ha sido aprobado con las medidas hasta ayer, hemos tenido dos tipos de instrumentos. Un primer instrumento ha sido recursos adicionales, un segundo instrumento ha sido alivio tributario, es decir, postergación del pago de impuestos. Hasta el momento el monto que hemos autorizado con estos instrumentos es de 8.140 millones de soles que se suma a un tercer instrumento que es la disposición de ahorros de las personas. Ayer hemos autorizado con algunos parámetros la liberación de la CTS, la suspensión de la AFP, lo que suman aproximadamente 5.500 millones adicionales a la economía. Estamos hablando de que en menos de 15 días se ha inyectado y se han autorizado dos puntos del PBI en menos de 15 días. Estamos trabajando rápidamente para reaccionar también con la contención económica. Respecto a la pregunta específica, hoy por la mañana hemos sostenido una reunión con el presidente Vizcarra y el presidente Julio Velarde del Banco Central. Nos estamos poniendo de acuerdo sobre un paquete con una gran inyección de liquidez en coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar el sostenimiento de la cadena de pagos y la solvencia del sistema financiero. En los próximos días vamos a ultimar los detalles legales, pero el mensaje es que no vamos a escatimar en los recursos que sean necesarios para la contención económica de corto plazo para evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Muchas gracias. Solamente complementar de que cuando decimos que no vamos a escatimar esfuerzos para poder vencer esta enfermedad, lo hacemos en el campo de la salud poniendo todos los recursos económicos que sean necesarios para poder atender las necesidades derivadas de este COVID-19. Pero esto genera también un problema porque prácticamente una parte importante de todo el aparato productivo del Perú se ha tenido que paralizar para evitar el contagio del virus. Y entonces esto podría generar unos problemas inmediatamente comencemos a restablecer gradualmente la normalidad muy serio si es que no tomamos medidas económicas específicas. Lo tenemos absolutamente claro. Yo quiero, así como le pedimos confianza a la población de que estamos haciendo todo el esfuerzo para combatir de manera adecuada esta enfermedad, también le pedimos confianza a las empresas que son el soporte económico del país, que estamos viendo cómo vamos a garantizar la liquidez necesaria para que puedan seguir desenvolviéndose y se pueda evitar el rompimiento de la KN Pagos. Porque detrás de las empresas están los trabajadores del país que requieren seguir cumpliendo su actividad laboral. Entonces, tenemos que garantizar esa tranquilidad y confianza de todos en que juntos, con esfuerzos grandes que hacemos nosotros desde el gobierno, vamos a salir adelante. Pero también decirles que requeríamos el compromiso de las empresas de diversos aspectos y hemos visto, por ejemplo, hoy una noticia que la estábamos esperando ya hace algunos días de que dos importantes bancos de aquí nacionales han tomado la decisión de congelar el pago de créditos, pero sin intereses. Porque si estamos en emergencia, todos tenemos que colaborar. Esta medida la estábamos esperando ya hace algunos días. Qué bien que ya dos hayan anunciado y seguramente la banca en su conjunto tomará decisiones similares en beneficios de toda la población. Siguiente pregunta del diario Correo. Sobre el tema de las pruebas rápidas, ¿es cierto que el Perú rechazó una donación de 500 mil de estas pruebas de China? Y si es así, ¿cuáles fueron las razones? Además, ¿cuál es la empresa a la que se le ha comprado? Y si ésta está avalada por el gobierno de ese país. Por último, si el primer lote ya llegó, ¿de cuánto consta y en qué momento se empezarán a usar? Nuevamente, por favor, ministro. Sí, voy a utilizar esta oportunidad para hacer una reflexión en el sentido siguiente, señor presidente, si me permite. Nuestro sistema de salud está enormemente tenso, puesto al máximo de sus capacidades para defendernos frente a esta epidemia. Y quiero combinar nuevamente a la prensa para que podamos tener un diálogo quizás en otro nivel, porque estas noticias pueden generar confusión en un entorno ya bastante, con bastante incertidumbre. Esta afirmación, que el Perú haya rechazado una donación de 500 mil pruebas rápidas a China, es falsa. En ningún momento el gobierno del Perú ha rechazado ninguna donación. Es más, nosotros hemos instalado un mecanismo para que podamos recibir las donaciones de manera ordenada y que puedan llegar a apoyar a todos aquellos y aquellos que nos están cuidando. El día de hoy hemos recibido la donación de CONFIEP de monitores a la AESalud. CONFIEP también nos ha anunciado la compra de un importante lote de equipos de soporte ventilatorio. Hemos recibido donaciones de la empresa privada en agua, alimentos, equipo de protección personal. No es cierto, señor presidente, compatriotas, esta noticia. Sobre el uso de las pruebas rápidas, ya nuestra comunidad científica se ha pronunciado acerca de su adecuado uso. Tenemos un protocolo y lo vamos a implementar de acuerdo a lo que yo he explicado anteriormente. Para culminar esta ronda, la siguiente pregunta es de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. La pregunta dice, Presidente Vizcarra, hemos visto por televisión que el Ejército y la Policía han salido a repartir alimentos en zonas pobres, propiciando la aglomeración de personas sin mascarillas. ¿Van a continuar esas acciones? ¿Qué opción hay para las personas que no van a recibir el bono de 380 soles, incluidos los indigentes, mendigos o los que no tienen actualizado su DNI? ¿Se van a usar las reservas del Banco Central para la emergencia? ¿Sabemos cuántos peruanos aún están fuera del país y quieren regresar? Sobre los extranjeros, ¿hay información de turistas japoneses que no pueden salir? Presidente, ¿cuántos equipos de ventilación mecánica hay en todo el Perú? ¿Se ha ordenado compras de estos equipos? ¿Finalmente se va a considerar otorgar libertad a los presos? Gracias. Pareciera que la prensa extranjera ha hecho participar a todos sus miembros en esta múltiple pregunta, pero que, como hemos dicho, estamos con la mejor disposición de informar y, en consecuencia, dar respuesta a cada... a todas y cada uno de sus interrogantes. El Ejército, el rol que tiene ahora junto con la Policía Nacional es de resguardar el orden público y de garantizar el cumplimiento del estado de emergencia con los periodos dentro del día de la restricción de movilidad y, adicionalmente, a la inmovilidad obligatoria que estamos obligados todos los peruanos desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. También el Ejército siempre ha apoyado cuando se ha requerido en situaciones especiales con ayuda humanitaria. Sin embargo, lo que estamos definiendo nosotros como gobierno es que el apoyo a las familias vulnerables van a ir canalizadas primero a través del MIRIS que ya está haciendo la transferencia económica de 380 soles para cada una de las 2.700.000 familias entre pobres y pobres extremos. Y a través del Ministerio de Trabajo se va a hacer también esta entrega para 800.000 familias que son de trabajadores independientes o informales. Entonces, tenemos 3 millones y medio de familias que van a ser atendidas. Si vemos cuántas personas hay en promedio por familia, estamos hablando que esta cantidad está entre 10 a 12 millones de peruanos que están siendo atendidos. Entonces, estamos cubriendo un porcentaje importante de la población que requiere este apoyo económico. Pero somos conscientes también que pueden existir algunas personas en situación de vulnerabilidad que no estén incluidas dentro de ellos específicamente, que no estén en el padrón, precisamente por alguna deficiencia del padrón que ha sido elaborado con el censo de hace 5 o 6 años y que año a año está actualizado por información de los propios municipios. Entonces, para eso le estamos dando una transferencia de más de 200 millones a los municipios para que ellos con la organización que tiene puedan llegar y complementar este esfuerzo que hacemos nosotros como Poder Ejecutivo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Trabajo. Entonces, así llegamos. Entonces, el Ejército lo que va a continuar no es repartiendo víveres, sino es controlando el orden público y el cumplimiento del Estado de Emergencia que es sumamente importante. Ahora, una información que puede sobreentenderse, pero nosotros no queremos que nada se sobreentienda, tenemos que ser precisos. Esta asignación, este apoyo económico a las familias de 380 soles fue calculado para los primeros 15 días porque lo hemos elaborado en función del cálculo de cuánto es la canasta básica familiar mensual y entonces hemos visto la proporción para los primeros 15 días, pero ahora hemos extendido la emergencia por 13 días más, o sea, ya tenemos casi el mes completo, 28 días, en consecuencia ya estamos disponiendo que el Ministerio de Economía inmediatamente se concluya la primera transferencia de estos 380 soles empiece con otra segunda transferencia porque ya tenemos que dar un apoyo a las familias por el mes completo, ya no por 15 días, entonces ya nos van a hacer 380 soles que era por los 15 días y no va a tener una transferencia adicional para cubrir este segundo periodo, estamos pensando que si le pedimos el esfuerzo a todos los peruanos de que cumplan ya no sólo 15 días, sino ahora 28 días, tenemos que meter la mano al bolsillo de las cuentas del tesoro público para que en estos momentos difíciles que atraviesa el Perú podamos atender las necesidades de las familias vulnerables, en consecuencia habrá y eso será motivo de una norma adicional y un procedimiento de transferencia económica también para todos y seguramente ahí también si ha habido alguna deficiencia o demora que lo reconocemos, o sea, esto ha sido de un momento impreviso este estado de emergencia, esta situación de esta pandemia mundial y entonces hay que ir mejorando y corrigiendo y por ahí he visto algunas críticas sobre y por qué los municipios yo diría y por qué no los municipios son parte del Estado peruano los municipios son parte de los tres niveles de gobierno y son más de mil ochocientos municipios que pueden ayudar lo único que pedimos y así somos muy muy claros transparencia y honestidad en el manejo de estas transferencias porque en un estado de emergencia como el que estamos tenemos todos que esforzarnos en ser mucho más transparente y manejar los recursos del Estado que son los recursos de todo y que estamos sacando en estos momentos de emergencia para que sean bien usados y que lleguen a través de alimentos en una canasta básica de primera necesidad realmente a las familias que lo necesitan sobre la pregunta referida cómo van a atender a indigentes mendigos personas con discapacidad los municipios tienen en su relación esta evaluación y estos padrones entonces van a poder llegar también directamente y estamos recomendando en la norma que en la medida de lo posible se cumplan las características de este estado de emergencia que como lo han dicho los expertos hoy día aquí se cumple el aislamiento social esta distancia social para evitar el contagio entonces tienen que haber la propia estrategia tienen que establecer el municipio y hay que priorizar esta entrega de víveres a domicilio para evitar concentración de gente para entregarlo eso ya lo harán y nosotros confiamos en la capacidad de organización que tienen cada uno de los municipios en función de cada de su propia realidad volví a preguntar sobre el tema de las reservas del Banco Central para la emergencia yo le pido nuevamente a la ministra de economía que nos responda se van a usar las reservas del Banco Central del Perú para la emergencia y cómo y de qué forma hay veces es necesario ser bien explícitos en ello gracias presidente las décadas de disciplina fiscal que ha seguido el país nos ha preparado para momentos como esto no solamente por nuestra solidez fiscal podemos acceder a interés a mejores condiciones sino también que tenemos activos en otras palabras ahorros lo que nosotros estamos diseñando desde el Ministerio de Economía y Finanza es una estrategia gradual de combinación primero el primer frente es reasignaciones presupuestales lo que los planes que hemos anunciado de contención y de reactivación van a recorrer van a recibir más recursos entonces la primera línea y es lo que hemos hecho con los decretos de urgencia que hemos venido sacando hemos venido trabajando con reasignaciones presupuestarias la segunda línea va a ser activos y dentro de los activos se encuentra el Fondo de Estabilización Fiscal que tiene un directorio donde yo me encuentro en el directorio también el presidente del Banco Central hay una tercera línea que es endeudamiento debido a nuestra solidez fiscal también tenemos mejores condiciones de endeudamiento en el mercado de capitales y además tenemos líneas contingentes con las multilaterales estamos en estos días trabajando cuál es el mejor diseño de la combinación de estos instrumentos pero lo más importante es que nuestros ahorros y nuestros activos nos permiten enfrentar esta crisis muchas gracias hay una pregunta también de la asociación de prensa extranjera respecto a los ventiladores mecánicos con los que contamos para enfrentar por favor ministro y si se están comprando más dicen claro señor presidente compatriotas la identificación de las camas de unidad de cuidados intensivos es un proceso constante porque no es solo la cama la cama tiene que operar y para poder esa cama operar necesita recursos humanos intensivistas porque se tiene que cumplir varias guardias enfermeras calificadas o enfermeros calificados para cubrir esas guardias técnicos de enfermería que además trabajan alrededor del cuidado del paciente entonces para que tengamos una cama funcionando se necesita el equipo la infraestructura sus recursos humanos y los materiales con los que les trabaja hoy podemos decir que esas características en el país las cumplen 852 camas UCI país ese es el arsenal completo que tenemos en el Perú para atender COVID y para atender las otras patologías que necesitan utilizar este tipo de tecnología las que hemos destinado la seguridad social el ministerio de salud las fuerzas armadas y eventualmente las clínicas privadas para la atención de COVID 19 son 276 quiero además decir a propósito de las camas UCI justamente este tipo de personal que trabaja en estas unidades es la que está en mayor riesgo nosotros hemos establecido una relación muy estrecha con los colegios profesionales y con los grupos de expertos de distintas áreas para por ejemplo señor presidente cuando lleguen las pruebas rápidas tengamos ya un protocolo de uso aprobado no solamente por el ministerio de salud por las distintas instituciones y además con la participación de los colegios profesionales muchas gracias gracias ministro una vez más está demostrado que la unidad el trabajo conjunto va a ser el criterio fundamental para que tengamos éxito al enfrentar a esta enfermedad y podamos vencerla como estamos seguros que lo vamos a hacer hay un par de preguntas adicionales que se refieren específicamente a peruanos en el extranjero y extranjeros en el Perú que quieren regresar a sus países ya lo ha explicado el ministro de relaciones exteriores que estamos de manera gradual y progresiva avanzando en esos pedidos pero tenemos que hacer con sumo cuidado porque no queremos que todo el esfuerzo que hacemos para controlar el contagio el virus al interior se pierda por ingreso de personas que vienen de lugares con niveles de contagio mayor y vienen a transmitir el virus aquí si somos conscientes y a nuestros hermanos peruanos y peruanas que están en diversas partes del mundo estamos haciendo un trabajo gradual para lograr que los que realmente requieran estar aquí en el Perú en base a una evaluación de los consulados puedan venir de manera progresiva pero también les pedimos por favor ayúdennos para que los que puedan permanecer hasta que pasemos este estado de emergencia en esos países esperen con paciencia esto es temporal incluso en algunos casos hemos instruido para que nuestros consulados a las personas que tienen reales necesidades sean apoyados donde se encuentran actualmente porque así como hacemos esfuerzo de apoyar a los peruanos aquí en el Perú tenemos que hacer lo propio con nuestros peruanos que necesitan el apoyo de su gobierno estén así alejados de nuestro país en consecuencia seguimos trabajando en todo ello por último yo quisiera terminar esta conferencia tal como la inicié agradeciendo a todos ustedes al personal de la salud de nuestro país por el trabajo abnegado que están haciendo el día sábado de la semana pasada en una reunión invitamos también a los representantes de las fuerzas armadas y de la policía nacional quienes también están día a día noche a noche madrugada al igual que ustedes vigilando las calles vigilando las ciudades vigilando el país para el cumplimiento y al igual que todos los peruanos le agradecimos sinceramente pero ustedes están con los pacientes ustedes están con los enfermos ustedes están con las familias de las personas que están sufriendo en carne propia la enfermedad así que ustedes tienen el doble agradecimiento de todos los peruanos por la abnegada labor que están haciendo y nuestro compromiso de gobierno de estar a su lado para juntos vencer la enfermedad y también como lo hicimos el sábado queremos de manera simbólica agradecerles a todos ustedes con el aplauso que todos los días de manera espontánea la población del Perú les hace llegar muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero